Por acompañarnos quiero una emisiva en el fondo que nos fue enviada al gobierno porque va dirigido en verdad para ser más honestos a la clase política en general y firmada por Carolina Leitado de la ADC, el alcalde Torrealba, DRN, usted, también el de La Granja, Felipe del PIN, de Puente Alto, Germán Codina, Renovación Nacional y de la UDI en la Estación Central, Rodrigo Delgado. Quisiera que usted sintetizara este basta ya de la carta. ¿Cuál es el mensaje principal que están tratando de entregar? Bueno, yo creo que la mayoría de los chilenos siente que estamos viviendo una tragedia griega. Todos sabemos lo que puede suceder, todos dicen que no quieren que suceda y cada uno hace lo necesario para que ocurra. Por lo tanto, los plazos se van acortando, la violencia continúa, las manifestaciones se prolongan y aquellos que tienen la obligación de resolver el tema y de poner cordura en nuestro país no lo hacen. Y como nosotros fuimos protagonistas en algún momento al convocar a una consulta nacional donde dos millones y medio de chilenos votaron y expresaron su voluntad de avanzar por un camino nítidamente planteado por mayorías, nosotros hoy estamos en condiciones de exigir a los parlamentarios, al gobierno, a los actores sociales, a los partidos políticos y a los empresarios a que cada uno haga lo que requiere hacer porque Chile está en juego y la realidad de Chile es urgente resolverla. Ahora, quiero preguntarle, ¿qué crítica le haría usted a la oposición al sector del cual usted es parte? ¿En qué cree que podrían haber aportado? ¿De qué forma concreta podrían haber aportado? ¿Y qué cosas no han hecho o han hecho que han dificultado ese aporte? Bueno, yo creo que cada uno está más ensimismado en hacer el trabajo que siempre han hecho que de asumir la realidad que cambió el 18 de octubre y que nos obliga a replantearnos en los tiempos, en las urgencias y en los temas. Es necesario que las leyes que están en el Congreso y que pueden ayudar a resolver los problemas de Chile se tramiten rápidamente y se transformen en leyes. Es necesario que el presidente, más que declaraciones estructurales, haga acciones concretas de leyes que afecten la vida directamente de cada uno de los chilenos. Los empresarios que abusaron de Chile, que abusaron de la buena fe de los chilenos, tienen la obligación de demostrar un comportamiento distinto. Los partidos políticos deben dejar de confrontarse por intereses ideológicos y volver a una discusión nacional. Por lo tanto, yo creo que desde el sector mío lo necesario es que se logren acuerdos, que se consensúe temas sobre los cuales se debe avanzar rápidamente y llegar lo antes posible a ofertas, a propuestas que se le haga a la gente que permita que no siga habiendo heridos, que no siga habiendo violencia, que cese la inseguridad entre nosotros. Quiero preguntarle qué le parece la acusación constitucional en concreto impulsada en contra del intendente y las que antes se impulsaron en contra del ex ministro del Interior y del presidente de la República. Bueno, yo creo que las acusaciones constitucionales tienen una razón de ser y desde siempre han existido. Por lo tanto, no es algo que deba alterar la convivencia democrática de los chilenos porque es parte del ordenamiento que nosotros nos hemos dado para convivir democráticamente. Y por lo tanto, el cuestionamiento a determinadas acciones que son legales, como las acusaciones constitucionales, reposan más en el momento, en las urgencias y en la necesidad real de hacerlas en momentos donde las prioridades de Chile son otras. El ministro Chadwick fue acusado constitucionalmente y se aprobó la acusación constitucional. Al presidente no dio para que prosiguiera. Veremos lo que pasa con el intendente. Pero lo que no puede ser es que el Parlamento desvíe las urgencias por las que tiene que hoy que trabajar y las destine a otros temas que son importantes, que se pueden dejar de lado por un tiempo y luego retomarlos cuando sea necesario asumir la responsabilidad que se considera que tiene el intendente Guevara. Sí, Lía Pires, si podía no sacarse el retorno, si es que es posible, para poder hacer la pregunta entre medio, que se lo deje puesto, alcalde. Pero quiero en concreto saber si apoya o no la presentación de la acusación contra Guevara, porque aquí ustedes hacen críticas, dicen que demandamos que utilicen tiempo legislativo para generar los acuerdos que Chile necesita y no para desgastarse en acusaciones constitucionales que solo los apartan de las urgencias que Chile les impone. ¿En concreto está de acuerdo o no con presentar la acusación en contra del intendente? Si los parlamentarios consideran que es necesario acusarlo constitucionalmente, habrá motivos para hacerlo. Lo que nosotros cuestionamos es el momento. La acusación constitucional puede demorarse un tiempo, mientras ellos dedican el tiempo actual a resolver los problemas urgentes que afectan a Chile. No hay problema que después lo acusen constitucionalmente, si hay méritos para hacerlo. El tema es que en la temporalidad de Chile, viene marzo, está avanzando enero, nos queda solo febrero, que es verano. Y por lo tanto, esos tiempos que son escasos, destínenlo prioritariamente a la labor legislativa. Y luego vemos el tema de la acusación constitucional, que nadie duda si es buena o si es mala, se hará y se determinará donde corresponde. Pero hoy las prioridades de Chile son otras. Alcalde, ¿qué le parece lo ocurrido con la PSU? ¿Qué le diría usted a los jóvenes de la ASES que dicen que mañana van a profundizar la interrupción de la prueba de selección universitaria? Bueno, yo creo que cada acción tiene una consecuencia. Y por lo tanto, los jóvenes que decidieron boicotear la PSU están en su legítimo derecho de manifestarse y de plantear sus demandas. Siempre y cuando esas demandas tengan la racionalidad de permitir que otros derechos también rijan. Y por lo tanto, al legítimo derecho de cuestionar, y yo también cuestiono la legitimidad de la PSU como un método de selección para entrar a la universidad, ellos deben respetar también el derecho de los jóvenes de poder rendirla. Es como si hoy dijéramos que las AFP son malas, por lo tanto, como son malas, impidamos que la gente que hoy se tiene que jubilar este año se jubile. Cada cosa tiene su peso, cada cosa tiene su reflexión. Y creo que los jóvenes, reivindicando una demanda justa, están afectando derechos de no todos, de unos cuantos. Y por lo tanto, se produce una injusticia que creo no es el objetivo final de la lucha que el pueblo de Chile, yo y muchos, han dado en Plaza Italia y a lo largo de Chile. Para ir cerrando, quiero preguntarle, ¿cómo prevé usted marzo en Chile y qué reformas estructurales en concreto cree que son necesarias para que marzo se enfrente de buena forma y se dé cause a las demandas que hay, a cuáles se le puede dar, a cuáles no, cuáles son a su juicio y a través de qué mecanismos se pueden finalmente canalizar? Bueno, yo creo que el tema constitucional está más o menos definido, está el plebiscito que se va a hacer y ahí hay claridad que se tiene que cambiar la constitución y espero en lo personal que sea a través de asamblea constituyente o convención constitucional como lo va a plantear el plebiscito. En segundo lugar, ciertamente, en la consulta que nosotros hicimos y las encuestas que se habían hecho, hay tres prioridades fundamentales, una en la AFP, otra en la salud y la tercera en la educación y entiendo y espero que haya solución concreta para eso. Pero además de esas cosas estructurales que hay consenso y que se está trabajando, hay otros temas que la gente no va a entender que no se hagan. Por ejemplo, el voto obligatorio. Debiera establecerse que el voto obligatorio sea aquel que rija a partir de las próximas elecciones. En segundo lugar, que se prohíba que la gente corrupta se presente a cargos de elección popular o a cargos públicos. En tercer lugar, el presidente y el Estado de Chile y el gobierno puede establecer franjas de precios en determinados bienes de consumo necesarios para los ciudadanos que les va a permitir vivir mejor. Hay temas más estructurales como el derecho de aguas, que el agua vuelva a ser de todos los chilenos. Hay temas de financiamiento de las obras que debe hacer el Estado y nos debemos dar herramientas para hacerlo. Discutamos la nacionalización del litio. Esos son temas que el presidente y el gobierno se tienen que también abrir, como lo hicieron antes con el tema constitucional, donde no querían avanzar. Si esos temas se van poniendo sobre la mesa como factibles de discutir, los ciudadanos van a sentir que efectivamente se les ha escuchado que hay un camino distinto al que se ha transitado y posiblemente va a haber mayor esperanza y mayor confianza en las autoridades que hoy, lamentablemente, no cuentan con la confianza de los ciudadanos ni a nivel parlamentario ni a nivel gubernamental. Alcalde, muchísimas gracias por habernos acompañado en Marca Registrada. Que esté muy bien. Muchas gracias a ti, Mónica. Un abrazo grande. Feliz.